Flash. Ciudad de Star. ¿Digan? ¿Qué demonios haces aquí? Te pateo el trasero. ¡Levántate, vamos! ¿Redecoraron el búnker? Oliver, has venido a Argus muchas veces. ¿Oliver? ¿Soy Oliver Queen? Yo digo que sí. Soy Blecha Verde. Maldición. Argus. He estado con un grupo rudo, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Necesito hacer una llamada... Laboratories Star. Asuntos importantes de Flecha Verde, ya sabes cómo es. Después. ¿Qué es eso? Alerta. Tenemos a Bradbass peleando con Bertinelli por unas armas de Díaz en Glades. Me serviría tu apoyo, Oliver. Amigo, no sé si estoy listo. Creo que me lastimé algo. El equipo de respuesta de Argus no está. Solo nosotros llegaremos a tiempo. Sí, hagámoslo. Prepárate. ¿Cómo me pongo...? Lo olvidé. ¿Necesito ayuda para ponérmelo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dí que usarías una flecha incendiaria. También yo. ¿qué haces? ¡No! ¡Papárate! ¡Ah! No, no, no! ¡Dústras! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Demonios! ¡No, no, amigo! Me alegra verte. ¡Igual! Lindo traje. No puede ser una coincidencia. Hay una razón detrás de esto. Y alguien es responsable. Necesitamos saber quién. ¿Podrías no hacer eso? Amigo, es como en un viernes de locos. No, espera. No cambiamos de cuerpos. Viajeras en el tiempo. ¿Podrías concentrarte por un segundo? Esto es serio. El mundo cree que tú eres Oliver Queen y yo soy Barry Allen. Y en verdad quiero saber por qué. ¿Te parece bien? Gracias. Extraño. El alcalde Queen es flecha verde. Eso fue. Solo te pido 90 segundos de seriedad. Tienes que admitir que es un poco divertido. Será mucho más divertido cuando me levante en mi propia cama mañana. ¿Despertaste en la cama con Iris? Tenemos que arreglar esto ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!